Entonces, Manuela, residente de segundo año, hoy vamos a hablar sobre relajantes neuromusculares, una actualización y los objetivos que tenemos cuando hacemos un bloqueo neuromuscular. Quisiera que tratáramos estas tres temáticas grandes, algunas generalidades de los relajantes neuromusculares, sobre todo unos puntos que nos ayuden a elegir adecuadamente el relajante para cada paciente. Luego pasaríamos a hablar de la monitoría, cómo la realizamos cuando debemos hacerla y por qué la hacemos. Y por último, la reversión de la relajación neuromuscular, los medicamentos que tenemos disponibles, las moléculas que se están desarrollando y qué esquemas se han propuesto para revertir el bloqueo neuromuscular. Estos tres puntos los quisiera tratar con algunos detalles importantes del pre, el intra y el postoperatorio, de manera que nos llevemos mensajes prácticos para la práctica diaria. Cuando tenemos entonces el paciente en preparación, nosotros debemos asegurar tener una historia clínica completa, saber para qué procedimiento va a ser llevado ese paciente y si el cirujano necesita algunas condiciones especiales para trabajar. Después de eso, entonces pasaríamos a elegir el relajante, definir a qué dosis lo vamos a administrar y alistar todo nuestro equipo de monitoría. Es muy importante que cuando nos enfrentamos a un equipo de monitoría neuromuscular sepamos cómo funciona, porque esto va a ser fundamental para nosotros poder interpretar los resultados que nos va dando el dispositivo cuando lo usamos el tode transoperatorio. Acá les traigo una imagen de la unión neuromuscular. Sabemos que la terminación nerviosa se va a despolarizar. Una vez se despolariza, los canales de calcio que tenemos en la membrana presináptica se van a abrir. Por esos canales va a entrar calcio a la terminación nerviosa y ese calcio va a ser fundamental para que las vesículas que están llenas de acetilcolina se fusionen con la membrana y se liberen a la hendidura la acetilcolina. Cuando la acetilcolina está en la hendidura va a tener efecto en dos receptores, unos receptores posinápticos y unos receptores presinápticos. Los receptores presinápticos van a estar en esta membrana. Son los receptores que se conocen como receptores alfa 3, beta 2. La acetilcolina cuando se une a estos receptores puede reingresar a la terminación nerviosa para reutilizarse y también va a intervenir para que unas vesículas que tenemos de reserva llenas de acetilcolina se desplacen cerca a la membrana y pueda liberarse la acetilcolina en caso de que hagamos sobre todo estimulaciones repetidas. La acción en los receptores posinápticos va a requerir de dos moléculas de acetilcolina. Cada una se va a unir a una subunidad alfa del receptor. Cuando están unidas las dos moléculas se abre un boro central que permite que entre sodio al músculo y se inicie la despolarización. Esa despolarización inicial va a generar la apertura de las puertas dependientes de voltaje de los canales de sodio que son los que vemos aquí en azulito y eso finalmente termina entonces generando una mayor despolarización y la contracción muscular. Muy rápido, más o menos en 100 milisegundos después de que la acetilcolina se libera, va a estar la acetilcolina estrada en la hendidura sináptica esperándola para metabolizarla y así finalizar con el efecto. Tenemos dos clases de relajantes. Están los relajantes no despolarizantes que van a actuar como antagonistas competitivos de la acetilcolina. Se van a unir a los mismos sitios de unión, desplazan la acetilcolina y así entonces frenan la transmisión neuromuscular. Acá tenemos tres grupos, los relajantes esteroideos importantes en este grupo, el becuronio y el rocuronio. Las benzilizoquinolinas que acá tenemos el atracurio y el cisatracurio y hay un nuevo grupo que se ha venido desarrollando que son los clorofumaratos asimétricos. El que va más adelante es el gantacurio, sin embargo, todavía no están disponibles para uso. Con estos relajantes nuevos tenemos un inicio de acción rápido, un fin de acción también muy rápido, que son las dos características que siempre hemos admirado a la succinilcolina, pero teniendo a favor que no hay tantos eventos adversos como la succinilcolina, entonces son unas moléculas al parecer muy prometedoras. Y están los relajantes despolarizantes. Acá tenemos la succinilcolina. Ellos van a actuar como agonistas, se unen también al receptor posináptico, generan inicialmente la apertura del poro y eso es lo que vamos a ver en la clínica con infaciculaciones. Y ya después esa despolarización que generan es tan prolongada que se terminan inactivando los canales de sodio porque se cierran sus compuertas dependientes de tiempo y así terminan frenando la transmisión y generando una parálisis flácida. Cuando vamos a leer un relajante debemos tener en cuenta varias cosas. Lo primero es cuánto se demora en iniciar acción, cuánto dura su acción, cómo es el metabolismo, cómo es la eliminación y los eventos adversos que se podrían presentar. Respecto al inicio de acción, hay dos conceptos fundamentales. Lo primero es que el tiempo que se demora en actuar ese relajante va a ser inversamente proporcional a la potencia y la potencia va a ser inversamente proporcional a la dosis. La potencia de los relajantes la han expresado siempre en términos de la dosis efectiva 95 que es un concepto muy importante. La dosis efectiva 95 es la dosis que necesitamos para reducir en un 95% la altura de la contracción basal en el 50% de los pacientes. De acá entonces sale la recomendación de que cuando vamos a intubar vamos a necesitar por lo menos dos veces la dosis efectiva 95 para asegurar un adecuado nivel de bloqueo neuromuscular en la totalidad de los pacientes. En esta tabla vemos señalado el rocuronio y la succinicolina son los dos relajantes que tenemos de menor potencia. De ahí entonces que sus dosis efectivas 95 sean las mayores y los comparamos con los demás relajantes. 0.3 miligramos por kilo para el rocuronio y 0.25 miligramos por kilo para la succinicolina. Y sus tiempos de acción son los más cortos. En menos de dos minutos tenemos acción con estos dos relajantes. Respecto a la duración, algunas palabras corticas. La succinicolina es el único medicamento que tenemos de duración ultracorta. En menos de 10 minutos finaliza su acción. El rocuronio y el atracurio y el disatracurio van a tener una duración intermedia y el único que tenemos de duración prolongada que puede tener un efecto mayor de 50 minutos es el pancuronio. Ahora respecto a la eliminación y el metabolismo, recordemos que el becuronio y el recuronio tienen un metabolismo de una eliminación predominantemente hepática. El pancuronio tiene iluminación renal. Por medio de la reacción de Hoffman, que es una reacción química que se presenta en el plasma, que lo que hace es cambiar el amor paternario del atracurio y del disatracurio por una misma terciaria, va a finalizar el efecto de estos dos medicamentos. Y las colinestralas plasmáticas van a ser importantes para el metabolismo de la succinicolina y el miocurio. Con los nuevos relajantes tenemos importante la unión de la L-cisteína, su estructura, que termina alterándola y haciendo que pierda afinidad por los receptores posinápticos. Con estos elementos entonces podemos escoger el relajante ideal para cada paciente y ya lo que sigue es que definamos cuál dosis vamos a utilizar. Con los medicamentos no despolarizantes nos debemos basar en el peso magro porque estos medicamentos son hidrofílicos, se van a distribuir sobre toda la masa magra y al tejido, al líquido extracelular, perdón. Acá hay una excepción, es el rocuronio cuando lo usamos en el contexto de secuencia rápida que lo debemos calcular en base al peso corporal total. La succinicolina, independiente del escenario en el que la estemos utilizando, siempre vamos a calcular la dosis con el peso corporal total. Y ahora pasando a la parte de la monitoría, la podemos realizar en base a dos estrategias. La primera es evaluando los signos clínicos que nos habla sobre la fuerza muscular de ese paciente y la segunda haciendo una evaluación de la respuesta muscular cuando estimulamos el nervio periférico motor correspondiente. Esa respuesta muscular después le podemos dar una interpretación o una evaluación cualitativa o una evaluación cuantitativa. Las diferentes guías y los diferentes consensos que tenemos a la fecha sugieren la monitoría cuantitativa como el estándar de oro y un punto de buena práctica. Siempre la recomiendan cuando utilicemos un relajante neuromuscular independiente de la dosis a la que lo estemos utilizando y el contexto en el que estemos. La evaluación de signos clínicos no es más que hacer un examen físico completo dirigido a evaluar la fuerza muscular del paciente. Le podemos pedir al paciente que levante la cabeza, que levante los brazos, que trague, que hable, que apriete un bajalenguas con los dientes. Podemos evaluar el patrón respiratorio y ver cuánto volumen corriente mueve. Sin embargo, como vemos en la tabla, tenemos unas sensibilidades y unos valores predictivos muy bajitos que hacen que sea un método de evaluación muy impreciso. En esta gráfica de la derecha la traigo, me parece muy linda porque nos muestra cómo con cocientes top tan bajitos como de 0.2 un paciente puede tener volúmenes corrientes cercanos a la norma. Entonces, de ahí que este método de evaluación sea muy inadecuado utilizarlo y ya no está recomendado en ninguna parte. Ya entonces, pasando a la evaluación de la respuesta muscular cuando hacemos un estímulo de nervio periférico, quiero que analicemos varios elementos de esta frase. Lo primero es la forma como podemos estimular los nervios periféricos. Tenemos el tren de 4 o top. Acá lo que hacemos es dar 4 estímulos al nervio y ver cómo se presentan idealmente 4 contracciones. Vamos también a pasar a comparar la cuarta contracción con la primera, que es lo que se conoce como el cociente top. Esta es la forma de evaluación más utilizada en la práctica. La estimulación tetánica con recuento postetánico, que es la que vemos acá abajo, consiste en hacer una estimulación a frecuencias altas de 50 Hz durante 5 segundos. Con esa primera estimulación lo que logramos es que el nervio se llene de calcio. Luego le vamos a dar un descanso al nervio de 3 segundos y pasamos a aplicar estímulos independientes, que es la estimulación postetánica. Acá evaluamos la cantidad de respuestas musculares que tenemos con esa estimulación postetánica y si se presenta o no el fenómeno de potenciación postetánica, que sería un aumento en la amplitud de las contracciones gracias a la gran cantidad de acetilcolina que se libera por todo el calcio que teníamos acumulado de la estimulación tetánica. Y por último, la estimulación en doble ráfaga es un modo de estimulación que se usa, sobre todo cuando estamos haciendo una evaluación cualitativa, consiste en aplicar dos ráfagas de estimulación, cada una a 50 Hz, descansando 750 milisegundos entre ambas. Evaluaríamos la cantidad de contracciones y también haríamos una comparación entre ambas respuestas. Estos son los equipos que tenemos disponibles para estimular los nervios. El de la izquierda es un estimulador de nervio periférico, es el dispositivo más sencillo que tenemos, va a tener dos cables unidos a dos electrodos y a través de dos cables entonces va a mandar la corriente de estimulación al nervio. El aparato, pues el monitor como tal nos deja programar la forma de estimulación y ya va a ser tarea de nosotros evaluar la respuesta muscular que se genera. Estos de la derecha son los monitores neuromusculares son los que generalmente utilizamos, los que tenemos disponibles, está el dogwash y el team pod, van a tener la misma función de estimulación nerviosa pero además van a tener un tercer cable conectado a un sensor que va a evaluar, va a captar esa respuesta muscular, la procesa, la evalúa y nos va a brindar una información objetiva en una pantalla. Generalmente los modos de estimulación que utilizamos acá son el 3D4 y el recuento post-cetánico y los equipos que tenemos disponibles van a trabajar en base a la celelomniografía. Ellos parten entonces de la segunda ley de Newton que dice que la fuerza muscular va a ser proporcional al producto de la masa por la aceleración. La masa es la masa muscular que se mantiene constante, la aceleración el dispositivo es capaz de medirla y la fuerza el aparato la termina estimando partiendo pues del principio de que va a ser directamente proporcional a esa aceleración que midió. Podemos estimular diferentes nervios periféricos, la idea es que sea un nervio superficial al que tengamos fácil acceso durante la cirugía, lo que más utilizamos es la estimulación del nervio cubital evaluando la respuesta del aductor del pulgar. Los electrodos los ubicamos como vemos en la imagen, el electrodo despolarizante que es el electrodo negativo que generalmente viene de color negro lo vamos a poner sobre el pliegue flexor de la muñeca y más o menos 5 a 6 centímetros más proximal vamos a poner el otro electrodo que es blanco o rojo dependiendo del equipo. El acelerómetro en este caso lo fijamos a nivel del pulgar. El nervio facial también se puede estimular, lo que evaluaríamos es la respuesta del corrugador supersiliar que es el músculo que frunce el seño, también podríamos evaluar la respuesta del orbicular pero ya vamos a ver que no es tan adecuado. Debemos ubicar el electrodo despolarizante en la zona de emergencia del nervio facial que es más o menos a nivel de la apótesis mastoides y pues dicen que el electrodo debería quedar en la región preauricular, el segundo electrodo lo ponemos en el borde la traje y la ceja como vamos acá y el acelerómetro debe quedar en la parte medial entre las dos cejas. Y por último el tibial posterior que sería nuestra segunda elección cuando no tenemos acceso al nervio cubital, el electrodo despolarizante lo vamos a poner a nivel del maleulo medial y el otro electrodo lo ponemos 5 a 6 centímetros hacia proximal. Las corrientes de estimulación supramáximas para el cubital y para el tibial posterior se mueven entre 50 a 70 miliamperios y para el nervio facial entre 25 y 30 miliamperios. A pesar de que el nervio facial nos da información valiosa en algunos escenarios tenemos mucho más riesgo de hacer una estimulación muscular directa porque es un territorio más pequeño entonces eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Cuando estamos entonces frente a un bloqueo despolarizante las dos características que vamos a encontrar son el desvanecimiento y la potenciación postetánica. El desvanecimiento no es más que una disminución en la amplitud de la contracción que se debe hacer bloqueo de los receptores presinápticos que puede ser causado por los relajantes no despolarizantes. Y la potenciación postetánica como habíamos visto va a ser secundaria una liberación muy exagerada de acetilcolina que hace que la amplitud de la contracción sea mayor. Con la subsinilcolina no vemos estas dos características, lo que vamos a ver es una disminución uniforme de la amplitud de la contracción y no se va a presentar el periodo de potenciación postetánica. Estas dos características solamente las encontraríamos en estados patológicos cuando estamos en el escenario de un bloqueo de fase 2. Ya entonces la interpretación cuantitativa la basamos en la pantalla pues en el dispositivo que tengamos a la mano. Acá vemos como es una estimulación en TOF, el equipo nos muestra la cantidad de respuestas que hubo. Acá vemos que hay fenómeno de desvanecimiento y nos va a mostrar el cociente TOF. Muy importante cuando estamos trabajando en equipos que se basan en la aceleromiografía y es tener en cuenta que los cocientes TOF nos pueden dar mayores a 100 y esto va a ser importante porque podríamos sobreestimar el grado de recuperación neuromuscular. Tenemos dos opciones, si conocemos el cociente TOF basal del paciente, es decir el cociente TOF que hayamos tenido antes de dar el relajante, podemos aplicar esta fórmula, dividir el cociente TOF que estemos sacando en ese momento, por ejemplo antes de extubar al paciente, dividirlo por el cociente TOF basal y vamos a obtener un valor que es el cociente TOF normalizado. Con ese cociente TOF normalizado podemos considerar la recuperación de la función neuromuscular cuando sea mayor de 0.9. Si no conocemos el cociente TOF basal del paciente siempre vamos a tener que trabajar con valores mayores a 1 para considerar que hubo recuperación de la función. Esta gráfica la traigo porque nos muestra cómo va evolucionando el bloqueo en el tiempo, partimos de un paciente que no tiene efecto de relajante, cuando le damos el relajante, en este caso no despolarizante, empezamos a ver que se presenta el fenómeno de desvanecimiento y cómo va disminuyendo la longitud de las contracciones hasta que llegamos a una fase de bloqueo intenso en el que no hay respuesta con el TOF ni con la estimulación postetánica. A medida de las que se va recuperando la función neuromuscular aparece el bloqueo profundo cuando ya vamos a tener un recuento postetánico por lo menos de 1. Más o menos cuando tenemos de 6 a 10 respuestas en el recuento postetánico aparece la primera respuesta del TOF y progresivamente va a ir apareciendo hasta tener las 4 respuestas. Entonces pasaríamos por un bloqueo moderado ya llegando a la fase de recuperación que es cuando tenemos las 4 respuestas al TOF y empezamos a evaluar y a basarnos en el cociente TOF. Después de haber visto todos estos detalles importantes de la preparación en el preoperatorio ese paciente puede pasar a quirófano y antes de la inducción cuando el paciente todavía está despierto debemos ubicar el equipo. Vamos a basarnos en la estimulación del nervio cubital que es la que generalmente utilizamos. El equipo se debe ubicar de manera que el pulgar quede en abducción. Algunos equipos traen estos adaptadores y si no podríamos utilizar un guante como vemos en este fotipo que haga que el pulgar quede levantado debemos limpiar la piel donde vamos a pegar los electrodos con alcohol para disminuir la resistencia al flujo de la corriente, ubicar el acelerómetro en el pulgar y siempre muy importante prevenir el enfriamiento de la extremidad y el enfriamiento central porque eso va a hacer que los valores no sean alterados. Después de esto podríamos pasar a administrar la inducción y ya cuando el paciente está dormido pero antes de dar el relajante debemos hacer una estimulación en top inicial y anotar, dejar registrado cuál es el cociente top basal de ese paciente porque es en base al que vamos a trabajar. Después de esto ya sería correcto administrar el relajante y acá empieza una tarea mental de nosotros de ir analizando cómo se van a comportar los diferentes grupos musculares a la acción de ese relajante. Tenemos entonces que el diafragma, los aductores de la laringe y el corrugador supersiliar son músculos más resistentes a la acción de los relajantes porque van a tener mayor densidad de receptores de acetilcolina, sus fibras son de predominio del tipo 1 que son fibras de menor diámetro, son zonas donde hay una mayor liberación de acetilcolina y hay menor actividad de las acetilcolinas terazas. Del lado opuesto vamos a tener los músculos faríngeos que son los músculos más sensibles a los relajantes. El inicio del bloqueo neuromuscular va a ser más rápido en los músculos respiratorios, los maceteros y los músculos abdominales y esto porque son músculos más centrales que reciben una mayor proporción del gasto cardíaco. Del lado contrario tenemos el orbicular, es el músculo en el que la acción del relajante empieza más lento y esto entonces nos da como la primera aplicación práctica de todo esto y es que cuando vamos a hacer la laringoscopia y vamos a entuar, lo ideal sería guiarnos por el corrugador supersiliar, pero esto no lo hacemos en la práctica. Cuando el corrugador supersiliar está relajado, nosotros tenemos certeza de que todos los músculos respiratorios y los maceteros que también son importantes para hacer la laringoscopia van a estar relajados. Con la recuperación del bloqueo neuromuscular tenemos un orden similar, el diafragma, los músculos respiratorios, los músculos abdominales son los que primero se recuperan y esto es porque son los músculos más resistentes al bloqueo neuromuscular y el lado contrario pues es esperable que sean los músculos faríngeos los más lentos en recuperarse. Acá hay dos implicaciones importantes, antes de extubar lo ideal sería guiarnos por el aductor del pulgar. Cuando el aductor del pulgar está recuperado, los músculos respiratorios van a estar recuperados. La cosa es que nos queda todavía cierto grado del bloqueo neuromuscular en los músculos faríngeos que hace que estos pacientes puedan tener todavía cierto riesgo de broncoaspiración porque todavía no estaría la protección de la vida aérea completa, pero pues es lo que tenemos porque no hay una forma práctica de monitorizar los músculos faríngeos. Lo otro es que nosotros en cirugía en el intraoperatorio estamos monitorizando el aductor del pulgar. El aductor del pulgar se recupera más lento que los músculos abdominales, entonces tal vez los cirujanos a veces sí tengan razón en decirnos que el paciente está apobando y nosotros decirles que no porque nos estamos basando en el aductor del pulgar. Cuando entonces realizamos el bloqueo neuromuscular tenemos dos objetivos grandes. Lo primero es facilitar el manejo de la vida aérea y ayudarle al cirujano a tener mejores condiciones. La ausencia de bloqueo neuromuscular va a ser un predictor para ventilación difícil con máscara facial, para inserción difícil y para ventilación difícil con supraglótico. Esa sería la primera aplicación práctica, pero no hay los objetivos establecidos en la literatura para estos dos momentos. Ya cuando lo utilizamos para hacer la larimboscopia y la intubación, la relajación claramente nos va a permitir obtener unas mejores condiciones para hacer estas dos maniobras reduciendo el riesgo de lesión de la vía aérea. El objetivo acá es tener un recuento de TOF de cero, sin embargo el papel de la monitorea en este punto está muy controvertido y nos seguimos guiando por tiempos fijos establecidos para cada medicamento que nos aseguran que para determinado momento ya vamos a tener condiciones óptimas. La dosis para intubación debe ser por lo menos de dos veces, la dosis efectiva 95, pero recordemos que cuando estamos en el escenario de secuencia rápida nosotros queremos las mejores condiciones posibles en el menor tiempo que sea posible y esto lo vamos a lograr con dosis un poquito más altas de 3 a 4 veces la dosis efectiva 95, que sería una dosis de 1.2 miligramos por kilo para el rocolonio y 1.5 miligramos por kilo para la succinilcolina. Ya en el intraoperatorio para la mayoría de procedimientos va a ser suficiente tener un bloqueo neuromuscular moderado que se define como un recuento del TOF de 1 a 2 y lo alcanzaríamos dando el 10% de la dosis efectiva 95. Sin embargo, en este grado de bloqueo los pacientes todavía pueden toser, pueden conservar cierto tono el diafragma y eso ha hecho que para algunos procedimientos especiales que ya vamos a ver se proponga el bloqueo profundo como el mejor plano de bloqueo neuromuscular. Este bloqueo profundo se define como un recuento postetánico de 1 a 3 y lo logramos dando el 10 al 25% de la dosis inicial que utilizamos en ese paciente pues en el momento de la inducción. En cirugía espinal tenemos estos dos ensayos clínicos, fueron muy parecidos pues como en su metodología, pacientes llevados a cirugía espinal con abordaje posterior, los dos incluyeron cada uno casi 90 pacientes. Lo que se buscaba en este primero que se publicó en el 2019 fue comparar el bloqueo profundo con ausencia de relajación neuromuscular. Encontraron que el bloqueo profundo se asociaba a menores presiones en la vida aérea, menor sangrado, intraoperatorio, el paciente se levantaba con menos dolor, los cirujanos estaban más contentos con las condiciones que habían logrado para trabajar y la estancia en la unidad de cuidados post anestésicos fue más corto. Ya entonces para el 2020 sale este segundo ensayo clínico, ellos decían como listo, el bloqueo nos ayuda pero ¿qué grado de bloqueo vamos a necesitar? Entonces acá compararon el bloqueo profundo con el bloqueo moderado y nos terminan ratificando los hallazgos que ya teníamos. Definitivamente el bloqueo profundo es la mejor estrategia en cirugía espinal para obtener mejores desenlaces y para facilitar las condiciones de trabajo para el cirujano. En cirugía de otorrino, sobre todo en la cirugía micro laríngea, se ha propuesto también el bloqueo profundo porque están trabajando en un campo pequeño y la idea es reducir al máximo el riesgo de que haya lesión de la vía aérea y lesión de las cuerdas. Este fue un ensayo clínico que se hizo en 72 pacientes llevados a cirugía micro laríngea. Ellos compararon el bloqueo profundo con el bloqueo moderado y encontraron que el bloqueo profundo permitía una mejor exposición del campo quirúrgico, le permitía tener al cirujano mejores condiciones pero no lograron encontrar diferencias en los eventos adversos posoperatorios. Este de acá del lado se nos traigo un ensayo que se publicó este año en mayo que comparaba el subamadex con la neostignina para la reversión del bloqueo neuromuscular en pacientes llevados a cirugía de otorrino. Partían de la base entonces que estas cirugías de otorrino de entrada son cirugías que se asocian a más riesgo de náuseas y vómitos posoperatorios y encontraron que el subamadex se asociaba a menor incidencia de náuseas y vómitos en las 6 horas después de haber administrado el medicamento. De ahí entonces que tal vez la mejor estrategia que tengamos en estos procedimientos sea el uso de rocuronio o en su efecto becuronio para poder revertir con subamadex cuando sea necesario. Y este fue un artículo de revisión en el que se proponía que en la era de COVID las tracheostomias se debían realizar bajo bloqueo profundo con el objetivo de disminuir la estimulación de la vía aérea y las respuestas a la manipulación de la vía aérea y generar menor cantidad de adalusiones. En cirugía abdominal es tal vez en el procedimiento en el que más evidencia se tiene. Hasta 2017 se publicaron muchos estudios pero eran muy heterogéneos pero ya para 2017 sale esta revisión sistemática y metanálisis en cirugía laparoscópica. Ellos encontraron en esa revisión que el bloqueo profundo se asociaba a mejores condiciones quirúrgicas, menor dolor en el posoperatorio pero no encontraron un impacto claro y tampoco lo evaluaron respecto a la recuperación de los pacientes. Ya para el 2020 sale esta segunda revisión sistemática y metanálisis también de pacientes llevados a cirugía abdominal laparoscópica donde vuelven a comprobar lo que ya sabíamos y además se dan cuenta que no hay diferencias entre el bloqueo profundo y el bloqueo moderado respecto a la recuperación en la unidad de cuidados posanestéticos y la estancia en PAP. Sin embargo, sigue mejorando las condiciones de trabajo para el cirujano. Este fue un ensayo que me pareció muy interesante, un ensayo clínico que se publicó en abril de este año. Ellos comparaban en pacientes que iban a ser llevados a cirugía laparoscópica colorectal, el bloqueo moderado asociado a un bloqueo TAP y el bloqueo neuromuscular profundo. Vieron que entre los dos grados de bloqueo no había diferencia respecto a la distancia que lograban entre el promontorio sacro y la piel del trocar del ombligo, no había diferencias en las calificaciones de satisfacción de los cirujanos, pero en el grupo de bloqueo moderado un bloqueo TAP si hubo menor dolor en el posoperatorio, menor consumo de relajantes y menor tiempo para extubar a los pacientes. La conclusión grande de este estudio es que no es solamente mantener al paciente bloqueado, sino siempre asegurar adecuado plano anestésico y una adecuada analgésia multimodal en todo el intraoperatorio. Y esto tal vez van a ser como dos aliados importantes para asegurar mejores condiciones para el cirujano. Y ya por último, en cirugía oftalmológica se ha propuesto que en algunas cirugías, sobre todo con globo abierto, se podría requerir el bloqueo profundo, pero no hay mucha evidencia en este tema. Este fue el único ensayo clínico y el más reciente que encontré de pacientes llevados a vitrectomía. Un grupo se iba a montar con máscara a la línea sin relajante y al otro grupo lo iban a relajar y lo iban a extubar. Los oftalmólogos encontraron que el globo ocular se desviaba con mayor frecuencia en los pacientes que no se relajaban, pero esto solamente fue significativo para eso y solo se tradujo en unas condiciones más difíciles para el procedimiento cuando no se tenía un buen plan anestésico. Esto nos comprobamos de lo que acabamos de ver en el anterior ensayo clínico del bloqueo TAP, que no es solo el relajante, sino mantener condiciones óptimas en todo lo demás durante la cirugía. Entonces, tuvimos un transoperatorio tranquilo, aseguramos las mejores condiciones para el paciente y van a cerrar porque la cirugía ya va a terminar. Entonces, acá lo que debemos hacer, lo primero es que no se administra más relajante cuando no se necesite más bloqueo neuromuscular y debemos pasar a evaluar cómo está la función neuromuscular del paciente para ese momento. Si el paciente cumple criterios de recuperación, es decir, si tiene un cociente TOF mayor o igual al 90% del basal, nosotros consideramos que ya la función neuromuscular está recuperada y en este caso fue una recuperación completa y espontánea. De lo contrario, vamos a necesitar reversión de la relajación. Los medicamentos que tenemos disponibles para la reversión trabajan en base a estos tres principios o aumentan la liberación presináptica de acetilcolina, disminuyen el metabolismo de la acetilcolina o disminuyen la concentración del relajante. El primer grupo que tenemos son los inhibidores de la acetilcolina estraza, acá el principal exponente pues es la neostignina. Estos medicamentos lo que hacen es inhibir la enzima en la andidura sináptica, así logran aumentar las concentraciones de acetilcolina en la andidura y esa acetilcolina ya puede entrar a competir con el relajante no despolarizante por los sitios y unión. También se ha dicho que prolongan el potencial de acción en la terminación nerviosa y así logran aumentar la liberación de acetilcolina. Esto no solamente ocurre en las uniones neuromusculares, va a ocurrir en todas las sinapsis de las que la acetilcolina tenga algún papel y de ahí entonces los eventos adversos parasimpático-miméticos que podemos tener que nos obligan a administrarlos con atropina a dosis de 20 microgramos por kilo. Importante recordar que hay un efecto techo, hay un punto en el que aumentar la dosis de la neostigmina no nos va a servir de nada cuando ya tenemos concentraciones máximas en la unión neuromuscular. Va a empezar acción la neostigmina más o menos en 7 a 11 minutos, la eliminación es renal, va a estar indicado cuando tenemos conteos de top de 4 asociados a un cociente de top mayor de 0.4. Hay otros que son más laxos y permiten el uso de la neostigmina desde que tenemos recuentos de top de 2 pero no sería lo ideal, se puede hacer pero ojalá. Lo debemos administrar 15 a 30 minutos antes de la actuación asegurando que cuando vayamos a sacar el tubo ya una recuperación de la función neuromuscular completa y la dosis la vamos a calcular según el peso corporal ideal. El sugamadex es el segundo medicamento que tenemos disponible, es relativamente nuevo, lo está disponible desde el 2008. Las estructuras como la vemos acá, él va a formar un core central lipofílico con una periferia hidrofílica. En su centro va a poder captar el rocuronio o el becuronio teniendo tres veces más afinidad por el rocuronio pero también va a ser efectivo para la reversión del bloqueo por bocuronio. Esta captación de lo relajante se da en el plasma y eso va a ser entonces que se genere un gradiente entre la unión neuromuscular y el plasma y se da como un aclaramiento del relajante desde la unión neuromuscular. Empieza a actuar en menos de 5 minutos, la eliminación es renal y va a estar contraindicado cuando tenemos securaciones por debajo de 30, es dializable, entonces se puede usar en el paciente que esté con una falla renal terminal en diálisis y dentro de los eventos adversos hay algo muy lindo del sugamadex y es que no interactúa con ningún receptor en el cuerpo pero sí puede unirse a otros medicamentos lipofílicos, se ha descrito unión al ácido fucídico, al verapamilo, a los esteroides y puede alterar la acción de la progesterona. Acaba de ser muy importante que en todas las mujeres que estén planificando con anticonceptivos orales le hacemos la indicación de utilizar otro método 7 días después de haber administrado el sugamadex. Pueden presentarse reacciones de hipersensibilidad, sobre todo mediadas por IGL y van a hacer que se contraindique el uso posterior del medicamento en ese paciente. Con la administración se puede presentar bradicardia y la prolongación de los tiempos de coagulación fue algo que en algún momento alertó mucho a la FDA hasta que se dieron cuenta que era una prolongación más o menos del 5% que resolvía a los 60 minutos y que no tenía ningún impacto en el sagrado intraoperatorio. La dosis la vamos a calcular con el peso ideal, pero en el paciente obeso con IMC mayor de 40, la idea es que la calculemos en base al peso corregido. Puede ser teratogénico, pero todavía no se saben humanos, los estudios que tenemos hasta ahora son incógenos. Cuando lo comparamos con la neostigmina encontramos varias ventajas. Nos va a permitir reversión del bloqueo profundo que con la neostigmina no se puede, la recuperación es más rápida y se asocia a menos náuseas y vomito en el posoperatorio. El Adam Gamadex es una molécula nueva que se está desarrollando, es igual al Sugamadex, también va a servir para revertir el bloqueo por rocuronio y becuronio. Lo único que han hecho son unas modificaciones estructurales que haya menor riesgo de reacciones de hipersensibilidad, pero de resto hasta ahora nos ha mostrado cambios marcados respecto a la acción del Sugamadex. Calabadiol es otro revertor que tenemos, hay de primera y de segunda generación y lo que buscan con este medicamento es poder revertir el bloqueo por cualquier relajante no despolarizante. Hasta ahora los estudios que se han hecho in vitro, en vivo han visto que la afinidad por lo relajante, sobre todo por el cisatracurio y el rocuronio es mayor y de ahí que de pronto sus tiempos de inicio sean más cortos, pero todavía no han terminado estudios. Y la cisteína, específicamente la de la cisteína, como ya habíamos mencionado algo, se va a unir al gantacurio en un cloro que tiene la molécula en su estructura, termina generando un anillo que hace que la molécula pierda afinidad por el receptor y así entonces finalizaría la relajación por estos medicamentos. Este es el esquema de reversión que tenemos, entonces cuando tenemos un bloqueo neuromuscular intenso con un recuento postetánico de cero y obviamente sin respuesta al TOF, la dosis indicada de su gama va a ser de 16 miligramos por kilo. Cuando el bloqueo es profundo, que es con recuentos de TOF de 1 a 15, la dosis ideal sería de 4 miligramos por kilo. Ya cuando pasamos al bloqueo neuromuscular moderado, que es con recuentos de TOF de 1 a 3, también vamos a utilizar una dosis de 4 miligramos por kilo y para los que son más laxos y dicen que se puede usar la neostigmina desde que se tienen dos respuestas con el TOF, la dosis sería de 50 microgramos por kilo. Y ya cuando tenemos cocientes TOF por debajo de 0.9, la dosis sería de 1 a 2 miligramos por kilo de su gama DEX. En el caso de la neostigmina, lo ideal sería no utilizarla con cocientes de TOF por debajo de 0.4, pero si lo hacemos, la dosis también sería de 50 microgramos por kilo. Y con cocientes TOF de 0.4 a 0.9, la dosis de neostigmina sería de 30 a 40 microgramos por kilo. Después de haber administrado el medicamento, debemos confirmar que ese paciente sí cumple a criterios de recuperación, es decir, que el cociente TOF sea mayor o igual al 90% respecto al basal y solo en ese momento sería seguro extubar al paciente. Después de extubarlo, lo vamos a llevar a la unidad de cuidados post-anestésicos y es muy importante que recordemos que nuestra labor no termina cuando sacamos al paciente del quirófano, sino que sigue a cabo. Este fue un estudio de 1954 en el que ellos veían que la mortalidad era seis veces mayor cuando utilizaban relajante que cuando no lo utilizaban y eso asociado a las complicaciones pulmonares que se presentaban por la relajación residual. Esta alerta se mantiene y sabemos entonces que van a ser banderas rojas y que no se deben prender alarmas para sospechar una relajación residual. Todo paciente que en la unidad de cuidados post-anestésicos lo vemos con dificultad para movilizar las extremidades, para levantar la cabeza, para tragar, para hablar. El paciente que se queja de visión borrosa o de diplopía o el paciente que se queda de sensación de debilidad generalizada, debilidad facial, nos debe obligar, si o si, a que lo evaluemos y a que hagamos una monitorea cuantitativa de la relajación, una estimulación en TOF con corrientes en el nervio cubital de 20 a 30 mA. No nos pasamos de ahí porque sería muy doloroso para el paciente. Y ya con esos resultados definiríamos si ese paciente tiene o no criterios de relajación residual y pasaríamos pues a definir un manipulo. Como conclusiones entonces tenemos que la lección de los relajantes es individualizada, nos vamos a basar en las comorbilidades del paciente y en el escenario clínico en el que estemos, la monitorización de la relajación por signos clínicos y por la monitorización cualitativa definitivamente ya están mandadas a recoger las ideas que no las utilicemos por ningún motivo. La monitorización objetiva pasa a ver ahora entonces en el estándar de oro es un punto de buena práctica y siempre que utilizamos relajante la debemos pues considerar dentro de todo el monitoreo básico que hacemos del paciente. La reversión la vamos a definir según el grado del bloqueo neuromuscular, según el escenario clínico en el que estemos y siempre se debe corroborar que se haya logrado el efecto que queríamos. Y por último, la atención anestésica. Continúa en la medida de cuidados post-anestésicos. Es nuestra responsabilidad, no el personal de enfermería y siempre debemos estar alerta a la aparición de algún signo o algún síntoma que nos sufriera que hay relajación residual para pasar a hacer el diagnóstico y el manejo correspondientes. Muchas gracias y en este QR hay una hipografía con los datos que pueden ser importantes para la práctica de tos.